¡Altoche! ¡Cucumbia! ¡Vamos a empezar! ¡Para el malzamos! ¡Ojitos malitos y somos nambí! ¡Adiós, rúbate! ¡Istiyoka! ¡Cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Para los morros, son bebés! ¡El chico, bich! ¡Para el tres náider! ¡El mepino, somos remis! ¡Para los de la zona, bis! ¡Vamos a bailar! ¡Yep, yeep, yeep, yeep! ¡Fantoche! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Vamos a empezar con la cumbia! ¡Fantoche! ¡Así comenzamos! ¡Ya nos acompañan mis cervezas de bebé! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Yep! ¡Yep, yeep, yeep! 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 ¡Suelta mi uva! ¡Cumbia! ¡Fantoche! ¡Suelta la cumbia! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Fantoche! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Así comenzamos! ¡Cosita! ¡A ti teatro con el ver! ¡El famoso Bambi! ¡Y regalador! ¡Una de plus! ¡Va del mundo semilla! ¡El terno! ¡Es que hasta los de la bambi! ¡Gami huerto! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Fantoche! ¡La banda tóxica! Lucas Dois Viajo Echarra Negra con tu arroz ¡Picarocho Cano! ¡Con un alto cuerpo! ¡Fantoche! ¡Van a Echarbid! ¡Ani Rañas! ¡Van a Ioyo Wendy! ¡Mi compagno Chupón! ¡Y todas las barritas grifas! ¡Fantoche! ¡Ya llegó el famoso Soldado! ¡Toda la vida! ¡Fantoche! ¡Ven que sabor! ¡Cumbia! ¡Música! ¡Maestro! ¡Master Bonnie! ¡Siempre Pantoche! ¡Money Biddy! ¡Saya! ¡Fantoche! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Que Pachucos! ¡Generando a Tierra! ¡Arturo Ortiz! ¡A los senados ya aquí! ¡Sie las estrellas de México! ¡Carrusco! ¡Para Draghi! ¡Fantoche! ¡Cumbia! 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 ¡Gereように! ¡Gereように! ¡Fen couriramente! ¡Fen couriramente! ¡En el formado! ¡Sol Racco! ¡En la ciudad de Nueva York! ¡Así! ¡La buena más tierra! ¡Activos! SDSU huyos. Sombras de tu mundo. ¡Buenas Tocadura! ¡está! ¡Ef! ¡yef! 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 ¡Vamos! 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 Así, para que la goce Iván y Yaritza Bruno Van de limbo pa'l bollito Y solitos compañeros ¡Vamos! ¡Chucocitos! ¡Ajelitos de la noche! ¡Vanito Martínez! ¡Van a hacer activos luz! ¡Valzolino Marcatero! ¡Avos Olineros! ¡Alex Inalcanzable! ¡Fantoche! ¡Desentraza Guerrero! ¡Fantoche! ¡Sabor! ¡Fantoche! ¡Niña Sombra! ¡Gabitubos! ¡Defensata! ¡Y compadre Freddy! ¡Fantoche! ¡Legar amoros! ¡Las maras crazy! ¡Las maras de su monalo! ¡Fantoche! ¡Soxo Bobby y Memo! ¡Comiaossorro Leon! ¡Fantoche! 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 ¡Corto, Shofi Y Sakti! ¡Veto! ¡El de Bichachandad! ¡Def Torres! ¡Fantoche! ¡Fantoche! Femi Cochi, Catulina, Managua Choneso, Bichatrilli, Ángel, Esta Noche, Bichecita, Alexa, Bandoche, Manas Unidas, Manisadita, Winner, Valarmona, Mari Muñoz, Bichichorti, Valarmona, Flaquita, Patti, Barriba, La Bella, de Hermosa Rosita Montoya, Los Chamargos, de Santalás, Salsasoya, Marinos Ingeniales, Dicex, para Fadi Gachulopni, para Sobre Damosos, Bandollino Primos, Los Primos Sin Amor, Isa, el Neal y Gris, Trenx y Gils, Valborrego, de la Catorce, Sino Bonibir, a Caciclo, Bandoche. Bueno, pues vamos a seguir amigos, vamos a ver.